Lo tenemos a Ignacio González Prieto que nos va a contar de los casos en tiempos de pandemia, los recursos, el ingenio para hacerse amigos de lo ajeno, están a la orden del día. Y el famoso cuento del tío también apareció en esta pandemia, Nacho. Sí, totalmente, Dominique, buenas tardes. Aquí hubo una situación muy clara. La cuarentena fue terreno fértil para los delincuentes que se encargan de este tipo de delito. Mirá, yo estaba haciendo una nómina de lo que ocurrió de marzo a esta parte defraudaciones con tarjetas de débito y crédito, falsos casos de ANSES y PAMI, venta de autos, supuestas compras de Mercado Libre, secuestros virtuales, visitas sanitarias falsas por el tema del COVID y también visitas de operarios de servicios públicos falsos. Mirá toda la paleta de delitos y de oportunidades que encontraron los delincuentes para acometer. Es el más frágil o el más débil. ¿Qué rango etario? Mirá, acá lo que pasa es lo siguiente. Aquí lo que buscan, sobre todo, es la que se llama la víctima inocente. Las personas, por ejemplo, que viven solas, las personas adultas, sobre todo abuelos, jubilados, también hacen algún tipo de tarea de inteligencia. Por ejemplo, una persona que vive sola en la casa, que trabaja todo el día, que está abrumada por la rutina, que tiene hijos. Entonces, son las víctimas perfectas para engañar y a esas víctimas se dirigen. De hecho, hemos elegido cuatro casos que son testigo de lo que ha ocurrido durante esta cuarentena. A ver, los cuentos del tío. Mirá, vamos con el primero. El primero sucedió en el barrio de Palermo, que es uno de los barrios más exclusivos de aquí de Buenos Aires. La cuidadora terapéutica de una abuela de 90 años se da cuenta que la abuela conversaba en el teléfono celular que ella tenía, que le había dado a su familia para mejorar el contacto durante la pandemia. Y una persona del otro lado de la línea le pedía dólares, fundamentalmente dólares. Le decía que se quedara tranquila, que iba a pasar por el edificio. Un amigo de él, que él supuestamente era familiar de la abuela, le hicieron creer a la abuela que lo estaba llamando un familiar, le dijo, abuela, por favor, bajá a la puerta principal del edificio, va a venir un muchacho que va a tener un pantalón de china azul, va a venir con un buzo negro y con zapatillas blancas. La cuidadora sospechó de que algo extraño estaba ocurriendo. Le avisó al hijo de la abuela, al sobrino de la abuela, hicieron la denuncia en la policía de la ciudad, esto sucedió en la casa de la Finur, y la policía de la ciudad fue sigilosamente, se paró en la puerta para mirar a este personaje. Mirá lo que decía, mirá cómo engañaba a la abuela por el teléfono. A ver. ¿Dónde está la emergencia? Sí, mirá, yo estoy en Palermo, y me llamaron esa llamada del tío, y me están esperando abajo para que me entreguen el plato. ¿Me indica que usted lo ve por la cámara? Está con la canterita llena ahí abajo. ¿Es un masculino? Sí. Ahí está la cuidadora terapéutica avisándole al 911, bien, atenta, vigilante. Llegaron efectivamente y detuvieron a un hombre que tenía el teléfono celular, después se demostró con la pericia con el que hacía estas maniobras, tenía 26 mil pesos y ahora está en una causa del juzgado del doctor Ormaechea. ¿Vamos a otro caso? Este caso también es impresionante. Este sucedió en Pergamino, por eso el fenómeno no es metropolitano. No podemos hablar solamente de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Podemos hablar del interior del país. Vamos a la ciudad de Pergamino. La ciudad de Pergamino lo llaman a un vecino por teléfono, le dicen que lo están llamando del ANSES por el tema del IFE, le dicen que le van a dar el dinero que el gobierno nacional está dando para aquellos que lo necesitan, y le empiezan a pedir datos. Datos del número de CUIT, documentos personales, dónde vive, dónde trabaja, y hasta le proponen ir a un cajero automático. Miren cómo engañaban. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Nicolás Quintero. Me estoy comunicando desde la Administración Social de ANSES. A mí se me ha designado un deber o una tarea para notificarte por el bono contributivo de los 10 mil pesos que le está brindando el gobierno a todos los ciudadanos argentinos. Bien, a través de un cajero automático le vas a recibir. ¿Con qué banco estás trabajando? ¿Banco Nación, Banco Provincia, Banco Privado? Provincia y Privado. Bien, ¿a cuántas cuadras tenés un cajero automático? Y estamos a unas 15 cuadras, aproximadamente. Bueno, esto tiene una maniobra. Es decir, si vos vas al cajero automático, la otra parte de la banda te espera afuera del cajero automático y Dios te ampare. Claro. Y Dios te ampare. Mirá el otro caso. El otro caso es de un falso cerrajero. Una jubilada de 96 años en la calle Suipache, al 1200, aquí en Capital Federal, en el noveno piso. Le hace creer que la hija le había dicho que tenía que venir adentro del departamento del noveno piso a revisar las cerraduras y en un momento se dan cuenta que en realidad no revisaba las cerraduras. Estaba abriendo la caja de seguridad de la casa que estaba empotrada. Y ahí van a ver en las imágenes cómo la policía de la ciudad llegó, entró al departamento, empezaron a ver de quién se trataba. Era un hombre de 43 años que efectivamente estaba abriendo las cajas fuertes, que tenía herramienta especializada y que evidentemente venía haciendo esto desde hacía tiempo. Aquí tienen otro caso concreto. Y hay dos más. Uno en Caballito, en la calle Gallardo, al 200, donde a una abuela también le ofrecieron ir a hacer un trámite del PAMI, fueron a la casa, le sacaron 29 mil dólares y 200 mil pesos. Y hay otro caso de una abuela en la calle Vera, en Villa Crespo, donde le dijeron, abuela, su hija está secuestrada. ¿Cuánta plata tiene? 400 mil pesos. Pónganlo en la bolsa. La abuela lo puso en la bolsa, sale caminando, lo deposita en un árbol, se ve a los cinco minutos salir de un edificio que está a 50 metros del edificio de la abuela a un hombre. Toma la bolsa y se mete adentro del edificio. Bueno, este delincuente ya está detenido. Gracias. Hay que estar súper atentos. Estos son ejemplos que nos trae Ignacio para tener en cuenta en esto de cuarentena y siempre rechequear todo con alguien cercano, con un familiar, sobre todo en estos tiempos donde hay mucha cuestión virtual, porque hay cosas que son ciertas. Entonces chequen con algún familiar cercano para ver si esto es correcto o no.